DJ Mi caricatura chula, no exageres tu figura Que me gustas bien sencilla, tu luces como ninguna Yo me pongo a contemplar, tu belleza natural No vayas a maquillar, tus caritas me libran La marita mágica, préstame tu magia Quiero parecer, diría mi nada La marita mágica, préstame tu magia Quiero parecer, diría mi nada Oye princesa La marita mágica, préstame tu magia Quiero parecer, diría mi nada La marita mágica, préstame tu magia Quiero parecer, diría mi nada Rotaré mi lamparita porque yo quiero tener Esa linda muchachita que sea dueño de mi ser Lamparita, lamparita, préstame tu magia Quiero parecer la niña que sea dueño de mi alma Rotaré, rotaré, rotaré Mi lamparita ¿Dónde está que no la veo? Busca mi último deseo Rotaré, rotaré, rotaré Mi lamparita Con tu magia Con tu magia la buscaré Porque la quiero tener Rotaré, rotaré Hasta tenerla conmigo Rotaré, rotaré Aunque sea mi vecino Rotaré, rotaré Porque yo la quiero aquí Rotaré, rotaré Aquí cerquita de mí Rotaré Mi niña Rotaré, rotaré Mi princesa Rotaré, rotaré Mi reina Rotaré, rotaré Lamparita Tal vez está ella Rotaré, rotaré Rotaré Lamparita Oye, princesa ¿Y quiénes son? Los deledentes Que qué Quizás, quizás, quizás ¡Balá! ¡Cóvete Pupún DJ ¡Balá! 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 Me siento triste, nunca llego, nunca llego, nunca llego, tu llamar, y la traería de mi esperanza, hasta que me llego, ansioso por hacer la verdad Ayer me llenaste de ilusión, que abres de mi soledad, me abraste del amor, cariño empecé a sentir por ti Y que mi alma quimera, ha llegado, me equivoqué, y me engañé, tu amor, no era para mi Fuiste espejismo, que en mi debes siento de amor, yo vi tu llamo con locura, pero estoy sin ti Yo lo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar, fue de corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera a mi Ay necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste ¡Camere,yan, gira, 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 gira! ¡Crabreja! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, ave, ave! ¡Ave, 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 ave! ¡Ave! ¡Ave, ave! 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 ¡Ave! ¡Ave, ave! Pacatá, 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 a caballito de salud, a caballito de salud. Pacatá, 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 así me muevo en mi caballito. Pacatá, 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 a caballito de salud, a caballito de salud. Esto es merengue y esto es Joseph Monseca Mira como brinca el caballito, mira como brinca, mira como brinca Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito, lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Suena, suena los que van con estilo de elegancia Tengo la ilusión, con quien yo quiero soñar, con quien quiero compartir Quiero ser feliz, sé que yo sufría y a ni quiero recordar Porque todo terminó, ahora soy feliz No podía olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no va a sufrir, si algún día se alejará Sé que yo sufría, ahora soy feliz Tengo la ilusión, con quien yo quiero soñar, con quien quiero compartir Quiero ser feliz, sé que yo sufría y a ni quiero recordar Porque todo terminó, ahora soy feliz No podría olvidar, lo hermoso que es tenerla Ya no va a sufrir, si algún día se alejará Sé que yo sufría, ahora soy feliz Porque tú lo quieres Aquí está Pepe Rica y su nueva generación Y producción de Zapata, la de los grandes éxitos Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te burlabas de mí En Otavano, a la familia, a la compaspa y todo el norte Ok Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo, yo Connecticut Sin embargo, yo escondidas salías con otro Qué casualidad que también yo te engañaba a mí Qué casualidad que también yo me burlé de ti Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo, yo escondidas salías con otro Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también yo me burlé de ti Ahora, desalojate de cualquier objeto pesado, porque aquí inicia la barra ¡Ahhh! 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 Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Si duermo, sueño contigo, si despieres, no pienso en ti Si duermo, sueño contigo, si despieres, no pienso en ti Ya no te hagas sufrir, amor Que sueño contigo Y no quiero despertar Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué hacer con este amor que se va Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti A los bosques me interno llegan A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás parlando Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás parlando ¿Cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho? Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me toco el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Yo les traigo mi cabrón Mi guandita tan braseña como no te deje de ver Mi guandita tan braseña como no te deje de ver Si eres vos la única duele que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero linda flor de mi querer Si eres vos la única duele que me sabe o no te deje de ver La linda flor de mi querés Vamos hasta el mundo, gordita A bailar en su piensa Cuando vengo a esta tierra Bailo con, voy con ganas Porque aquí conté un cariño Que me espera en la ventana Cuando vengo a esta tierra Bailo con, voy con ganas Porque aquí conté un cariño Que me espera en la ventana Señor, vamos bailando La mañana que me vaya de esta tierra Por el mundo siempre me estaré acordando De este lindo tabacón La mañana que me vaya de esta tierra Por el mundo siempre me estaré acordando De este lindo tabacón Mi guandita Cambia seña como no te deje querer Mi guandita Cambia seña como no te deje querer Si eres vos la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querés Si eres vos la única dueña Que me sabe comprender Si ya sabes que te quiero Linda flor de mi querés Bien, 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 bien Como un recuerdo Para todas las palomitas Del Ecuador y del mundo entero Hay cuánto tiempo que ha pasado Palomita Yo te he buscado en todas partes A donde fui Quisiera saber donde estás Palomita Para decirte que no te olvides De nuestro amor Yo he tratado de olvidarte Palomita Pero aquello es imposible Cariño A cada día en la distancia Yo te amo más No sabes cómo te extraño Palomita Y donde está mi gente Mi barra San Gabriel Para los amigos delante Guadalas Ayer jugaron Por el cuarto Y bailando Y bailando Baila Y bailando Y bailando Media vuelta Recuta Play 18 Cuando él me llama En mi maleta Recuerdo tiempo Dejo a mi barrio Dejo a mi chica Dejo a mi madre Y eso me duele Ya en la sopa Pensando voy Si al oriente Puesto la sierra No sé si quiera Que comeré Pero te juro Por ti vendré Lo que me dé Lo haré por ti En lluvia y sol Reclutaré En el calor Se me dará Lo aliviaré Pensando en ti Lo que me dé Lo haré por ti En lluvia y sol Reclutaré En el calor Se me dará Lo aliviaré Pensando en ti Mi homenaje A los que fuimos Al cuartel Y en memoria A los caídos Para mi cabo Mi sargento Mi soldado Y el que aguanta Los peques Recluta Busca Tu confidente Carrera arriba Carrera abajo Con elegancia Marcando el paso Siente sapito Si quiere Raño Ya en mi cama Bien fatigado Sueño contigo En mi trinchera Que no se acabe Nunca mi sueño Recluta arriba Me han despertado El río limpia Mi sudor Y pieza Pueden resistir El palpitar De mi tierra Hacen mis ojos Lagrimar El río limpia Mi sudor Y pieza Pueden resistir El palpitar De mi tierra Hacen mis ojos Lagrimar Yo te conozco No por qué nada Yo sé de ti Sé de tu vida De tus entidades De lo que realmente quieres Yo te conozco Profundamente Como tú a mí Pienso que viviré feliz Toda la vida Junto a ti Porque eres Ese alguien Que complementa Mi razón de vivir Mi fin Que me libera Por los hombres Salvozola Autotromical Con cariño Merellusta Y Anahí Aro El sándwich Se abrazo Estoy una vez más Y un silencio Estoy otra vez Quiero hablar contigo Quiero hablar Escuchar tu voz Quiero escuchar Te llamo Umbre vez No contestas ¿Por qué no contestas? Te llamo Umbre vez No respondes ¿Por qué no respondes? Si acaso estoy una vez más Y un silencio Estoy otra vez Quiero hablar contigo Yo no quiero hablar Yo no quiero escuchar Yo no quiero escuchar Qué rico Qué rico Qué rico Vamos a mi oriente Baila Hacia el río Y hacia el río Hacia el río Fila, fila Hacia el río Hacia las calles Fila, fila Cuidado el trole Fila, fila Cositas modernas que pone mi chamín Hasta el año 2000 Dedicado para mi subacuarri Baila pa' inchi, baila pa' inchi Que hay un aray Así, así, así Sama y baila su pila pila A club baila su pila pila Sama y baila su pila pila A club baila su pila pila A mi maya y cupila pila Yo casi un gumiñaki ringa A mi maya y cupila pila Yo casi un gumiñaki ringa A ya me toca Sucio pini Loreto Archidora Chonta punta Otra vez Baila pa' inchi De mi amor tú eres la Doña queridita De mi amor tú eres la Doña queridita Prenda de mi corazón Queridita Prenda de mi corazón Queridita Quiero llenarte de flores Queridita Quiero llenarte de flores Queridita Y cantarte esta canción Queridita Y cantarte esta canción Queridita Dicen que robar es malo Queridita Dicen que robar es malo Queridita Y es algo que yo no haría Queridita Y es algo que yo no haría Queridita Pero si un beso me diera Queridita Pero si un beso me diera Queridita Y un ladrón yo no sería Queridita Y un ladrón yo no sería Queridita Y un ladrón yo no sería La sangre se me alborota, queridita, la sangre se me alborota, queridita Y el corazón me palpita, queridita, y el corazón me palpita, queridita Al verte bailando alegre, queridita, al verte bailando alegre, queridita Dulce mujer y genita, queridita, dulce mujer y genita, queridita Toda la vida te dice, queridita, toda la vida te dice, queridita Con la más grande pasión, queridita, con la más grande pasión, queridita Permite que en este día, queridita, permite que en este día, queridita Se abrió tu corazón, queridita, se abrió tu corazón, queridita Dicen que robar es malo, queridita Dicen que robar es malo, queridita Y es algo que yo no haría, queridita Y es algo que yo no haría, queridita Pero si un beso me diera, queridita Pero si un beso me diera que me quita, un ladrón yo no sería que me quita, un ladrón yo no sería que me quita Bien, 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 bien Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, poquititos traicioneros Amores hay, cariños hay, poquititos embusteros El albajal de ese lugar, solo sabe mi sufrimiento El albajal de ese lugar, solo sabe mi tormento Llamo a ti, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, porque nadie se aparece Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá, sin que nadie me conteste Yo vivo queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Vivo siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Vivo siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo sufriendo con quien estarás Ya no seré más tu pan más lento Que ya se acabas hoy hasta mi amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor irá mi vida a ti Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor irá mi vida a ti Y de tu amor irá mi vida a ti Y de tu amor irá mi vida a ti Y de tu amor irá mi vida a ti Y de tu amor irá mi vida a ti Vas a llorar por tu mentira, vas a llorar toda la vida Vas a llorar por tu mentira, cariéndote tanto mi amor Me has pagado mal, yo que pensaba vivir una eternidad de amor Cariéndote tanto mi amor, me has pagado mal Yo que pensaba vivir una eternidad de amor Amor mentiroso, amor traicionero Amor mentiroso, amor traicionero Porque creo que engañas y me haces sufrir Porque creo que engañas y me haces llorar Vas a llorar por tu mentira, cariéndote tanto mi amor Música 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 Orgullosidad, miradés, no dudan eternidades Música 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 De mañanita De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio La remolina su tabaco La remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro La remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Zenaida! Camina duro ¡Zenaida! Camina duro La canquetera ¡Zenaida! Tu toma duro ¡Zenaida! La callejera ¡Ey! Me grita del manglar Hormiga de ciudad Tu ruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu ruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa ¡Zenaida! Baila mi cumbia Senayla, baila mi cumbia Imaginando, en una fiesta, en tu vestido, en una casa, niños Salgo a buscar y no te encuentro, te haces de negar Ya no te siento, no sé cómo cambiar tus sentimientos Contesa por favor que yo te amo Yo no sé qué será de mí sin tu amor Yo no sé qué será si te vas Yo no sé qué será de mí sin tu amor Yo no sé qué será si te vas Que le digo a mis manos si te quieren tocar Que le digo a mis labios si te quieren besar Que le digo a la aurora al amanecer Si me extraño hasta ahora y te quiero ver Te perdí, te perdí, no sé cómo Te perdí, te perdí, te perdí, no sé cuánto Te perdí, 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 te perdí Tanta caleña tan linda que hay, que yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar, que yo no sé a quién amar La caleña con su caminar me hace interligar Un rote de un jardín de amor, que alguien me hizo La caleña. Tanta caleña con su caminar me hace interligar Un rote de un jardín de amor, que alguien me hizo Su caminar me hace interligar Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Yo estoy respirando desde lejos y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por ese mismo amor que llevo dentro Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por esos dos besos que no le quieres dar Ay, hice mi corazón cansado de esperar Por esos dos besos que no le quieres dar Con torditos de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad ¡Vaya! 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 Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú Por las dudas te vienes del amor que yo te doy Incluso a veces pienso que tú quieres terminar Incluso a veces pienso que tú quieres terminar Si es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si es lo que tú quieres, puedes irte y no vuelvas más Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú ¡Suscríbete al canal! 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 Para los dos, en una casa de ilusiones, de solo amor Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón Esta ya no es casa si no tengo tu calor No quiero vivir si ya no tengo tu perdón No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar No quiero pensar, no quiero hablar, no quiero respirar Con el cielo Con todo Con el cielo 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 Gracias por ver el video.